Las elecciones solo se ganan con votos. Parece algo obvio, pero a muchos quizás se les ha olvidado ese detalle. Si queremos ganar elecciones, debemos asegurarnos de que la gente quiere votar y que sabe cómo hacerlo. Para ello es necesario mantener contacto directo y permanente con los electores y generar un entusiasta clima de participación para que el votante no dude de la fuerza e importancia que tiene su voto. No podemos esperar que el ciudadano salga a votar si constantemente le estamos diciendo que le van a hacer trampas. Esos argumentos desalientan y generan pesimismo y desesperanza. Nadie triunfa en una batalla si antes de empezar ya se cree derrotado. Crear un clima de negatividad en torno al voto solo atenta contra nuestro objetivo principal que es derrotar al madurismo. Parece fácil, pero algunos llevan años afirmando que no podemos votar y ninguno sabe las razones técnicas, sin especulaciones, para apoyar esa tesis abstencionista. Incluso a veces parece que su miedo pasa por poder reunir la fuerza necesaria para que su opción política triunfe, anteponiendo los intereses personales al interés colectivo. Todos queremos condiciones perfectas, pero no las tenemos. Un CNE equilibrado es algo deseable, pero eso no define si se ganan o no las elecciones. Lo que realmente definirá nuestro triunfo electoral es la cantidad de votos que seamos capaces de movilizar a favor de los candidatos que las fuerzas democráticas propongan. De esa manera, ninguna artimaña será capaz de ocultar un resultado en el que la diferencia sean millones de votos a nuestro favor. Derrotar al madurismo es posible, ya no tienen pueblo. Vamos entonces a asegurar la derrota que merecen.